Para nosotros, para Andrea, para mí es una gran alegría porque no solamente es un resultado de la gestión sino que esto es una respuesta concreta a la gran tarea que venían realizando la asociación italiana, los amigos de la Plaza Italia, vecinos sueltos, también la comisión vecinal, las autoridades del Centro de Salud Goldin, de la Escuela Ostrada, que permanentemente venían gestionando y muchos de hace muchísimos años vienen gestionando y a veces sin encontrar un eco del otro lado. Pero ellos no aflojaron, al inicio de nuestra gestión nos contaban que tenían un proyecto y bueno, al principio no lo podíamos hacer porque no teníamos plata en el municipio pero ahora, paulatinamente, estamos terminando la mayor parte de las plazas. Esta es la segunda plaza que reinauguramos esta semana y tenemos 30 en ejecución. Imagínense que los 30 días siguientes vamos a tener unas 10 plazas en distintos barrios de la ciudad de Paraná. Esto es una recuperación, a veces se nos critica porque invertimos mucho en los espacios públicos. Pero imagínense que hay gente que no tiene un pedacito de tierra en la casa, no tiene la posibilidad de que los chicos vayan a un club, aquí tiene juegos de excelente calidad, también una plaza recuperada en mayor seguridad, esta iluminación, la posibilidad de que los jóvenes puedan venir, los adultos mayores puedan hacer actividades. Ven que cada una de nuestras plazas tiene bien contemplado la accesibilidad, las rampas para que todo el mundo pueda disfrutar. Y bueno, es construir comunidad, darle respuesta al vecino y disfrutar la hermosa ciudad que tenemos. Es muy distinto, tiene como un pequeño anfiteatro en el corazón, tiene una gran caída, diríamos, donde hay que tener en cuenta el tema del escurrimiento del agua. Así que para los arquitectos también es un hermoso desafío de proyectar. Los materiales que se aplican son de extraordinaria calidad, lo mejor que hay en el mercado, todo, así lo hacemos en las plazas céntricas, en las plazas históricas y en las plazas de los barcos. Esto es una plaza que es también una plaza muy barrial, se llena de chicos. Y bueno, el objetivo con la Andrea y el mío desde el inicio, que los vecinos puedan tener a 5 o 10 cuadras de su casa un lugar para disfrutar al aire libre. Imagínense la importancia que hoy toma esto en la dimensión post-pandemia. En pandemia realmente empezamos a valorar lo que eran los espacios públicos y no tener la accesibilidad. Así que bueno, estamos muy contentos y a los que nos critican porque invertimos en plaza, yo creo que hay que tener en cuenta la importancia que tiene para la comunidad y la importancia también, porque reitero, hay chicos que no tienen posibilidad de llegar a un club, hay también abuelos que no tienen posibilidad de tener un lugar para disfrutar, hay gente que no tiene un metro de espacio verde en la casa para disfrutar y que mejor que los espacios públicos sean de la mejor calidad. Ese es el desafío, lo podemos hacer porque tenemos las cuentas en orden, el equilibrio económico financiero y las ganas de seguir trabajando para mejorar el lugar donde vivimos. Lo que hacemos cuando hay un proyecto, si bien Andrea y yo somos contadores, no somos arquitectos, pero tienen la directiva de los arquitectos, hay que escuchar a la gente que vive en el lugar y de qué manera disfruta los espacios públicos. No podemos venir desde afuera con un proyecto e imponerlo. Hay que venir, hay que escucharlo, hay que comprometerse y hay que cumplir la palabra empeñada. Y es una forma también de respetar a las personas que durante años han venido gestionando esto. Así que no podemos venir y hacer lo que a nosotros nos parezca. Venimos, hacemos lo mejor posible, pero escuchando a la gente. Y ese planteo concreto estuvo en ese momento, por eso ese espacio ha sido respetado tal cual está. Bueno, esto lo hemos impulsado desde el inicio de la gestión, generar estos espacios de participación, donde, como hoy comentaba el Intendente, en el caso puntual de esta plaza hemos tenido numerosos encuentros con la gente de la escuela, con el centro de salud, con vecinos también, que se acercaron y a los cuales invitamos para que conozcan el proyecto. De hecho, había alguna serie de cosas que estaban planteadas en un inicio que querían hacerse. Bueno, teníamos un presupuesto acotado y trabajando con ellos encontramos la mejor solución posible para que tenga todo lo necesario para que puedan disfrutarlo. Y sobre todo, nos decía la gente de la escuela que para ellos este es un espacio muy importante porque lo utilizan en su labor diaria. En todo momento buscan traer a los chicos que disfruten de la plaza, que vivan este espacio y, bueno, por supuesto, para el barrio es fundamental. Era un espacio público que además estaba durante muchos años, estuvo muy abandonado. De hecho, también, sobre todo, justamente por esto que comentaban, de la manera que tiene la plaza, justamente porque hay espacios donde no había buena iluminación. no era un lugar al que viniera mucha gente durante la noche o cuando ya oscurecía. Así que, bueno, hoy se va a poder disfrutar no solamente durante el día sino también a la noche y creo que es un espacio que todos valoran muchísimo. Vemos hoy cómo está la plaza, pero también lo veíamos en días previos que más allá de la inauguración es un espacio público que se utiliza muchísimo y qué mejor que generar estos espacios donde se pueda disfrutar, donde se pueda venir con la familia, hacer alguna actividad física. Para eso estamos trabajando, lo hacemos en distintos barrios de la ciudad. Como comentaba el Intendente, hay más de 30 plazas sobre las que estamos trabajando. Así que, bueno, en esta línea vamos a seguir.